Ay, qué bonito Mira Me imagino que el agua del río de aquí ahorita está bien frío Ay, ya se ve bien bonita esa montaña, mira Ay, ya no le alcanzo a grabar Acá Esta es la bajada para entrar al pueblo Sí Me acuerdo que antes no nos agarraba el internet cuando entrábamos por aquí, ¿verdad? Ahora ya tenemos la 5G Oh, aquí se paran para ver, ay, es que esa montaña se ve bien bonita, mira Aquí está el otro de este park ¿Dónde? Oh, aquí está, espérate Este es park La montaña que da la bienvenida ¿Verdad? Y allá abajo ya está este es park Pero vamos a pasar por un laguito A ver si nos toca ver a los A los mousse ¿Cómo se llaman estos en España? No Es que tienen los cuernotes ¿Renos? Renos Sí Mira qué bonito se ve Pero hay mucho tráfico Hay mucha gente visitando Ahí está el lago Ahí está el lago Mira qué bonito, ¿verdad? Mira qué bonito, ¿verdad? Uy, hay mucho tráfico Mira, acá está el lago Desde acá comienza Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ay, no ¿Ah? Se está secando, ¿verdad? Ahí está, al lado Y sí, mira Ahí está el lago Nunca hemos entrado para allá, ¿no? Sí Sí, una vez Sí, una vez Oh, sí, cierto Están pescando, mira Está bien fría esta agua No se ve nadie ahí adentro Va a estar bien helada Dice que están arreglando la calle Dice que están arreglando la calle Es que te acertes No se ve ni nada Sí, una vez No se ve ni nada No se ve ni nada Y ahí está ¡Suscríbete al canal!